Para que el entorno muestre belleza e higiene, se ha de trabajar mucho en lo referente a los servicios comunales. El área la tengo bastante limpia, o sea, soy muy exigente para mi trabajo. El reto que tenemos es hacer cada día mejor el trabajo que desempeñamos. Hay veces que se quejan mucho de que la basura se arroja a la calle, pero tienen que ser cuidadosos, porque si uno lo hace bien, es para eso mismo, para que cuiden la limpieza. Espacios públicos, tanto rurales como citadinos, requieren el saneamiento más sistemático por parte de las fuerzas que laboran en esta actividad. En ese sentido, se ha de retomar aquellas iniciativas que dieron una auténtica imagen del Paseo del Prado, por citar una de las faenas que a principios del pasado año tuvo gran aceptación en los cienfuegueros. De ahí que persiste el empeño por hacer de la Perla del Sur una ciudad más limpia y bella, un deseo por el que también apostemos, así como contribuyamos todos. Mayelin del Sol, Noticur.